¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos con nosotros a los presentadores del programa más loco de la televisión, Berta Collado y Flippi. Son una unión imposible, como el día y la noche, como el agua y como el aceite, y como nuestro público, que esta semana son de Donosti y de Bilbao y siguen vivos ahí. O como Iñaki López y yo, perdedor y ganador, porque no sé si sabéis que el otro día le di la paliza de subir en la concha. ¡Ay, ya estamos otra vez! ¡Que sí, Andón! ¡Que eres el mejor! ¡Que tú ganaste el reto! Ahora, yo tampoco vi que le sacaras mucha ventaja. ¿Qué? ¡Poned las imágenes, por favor! ¡Ponedlas ahora! Ahí lo tienes, Victoria Holgada, chavales, ¿eh? Bueno, ahí no se ve mucha distancia porque tampoco quise humillarle. Cuidado. Mira, que el Bilbao y no paredes tú en vez de Iñaki, ¿eh? ¡Anda! Vamos a empezar, ¿eh? ¡Vamos, Miquel! Anda, que tengo compañeros para esto. ¡Vente que va del neopreno, eh! Desde el sindicato de taxistas queremos denunciar un caso de intrusismo profesional. Un invasor que nos está haciendo perder mucho dinero. El GPS. Ese aparato infernal sabotea nuestra principal fuente de ingresos. Timar a los clientes. Esta es la ruta que cualquier taxista profesional elegiría para ir desde el punto A hasta el punto B. Pero desde que llevamos esa máquina dañina, tenemos que hacer esto. Así que es la primera vez que viene a esta ciudad, ¿eh? Recalculando ruta. Gire a la izquierda. Oiga, ¿no ha oído eso? ¡Usted me está timando! El chisme ese ha hecho estragos en esta casa. Hemos tenido que quitar a la niña del balet y ahora solo compran el súper. Marcas blancas. Intentamos llegar a fin de mes recurriendo a otros recursos. El plus de equipaje en el maletero, el plus del aeropuerto. Pero no es suficiente. No es lo mismo. Afortunadamente los taxistas tenemos un aliado en estos tiempos difíciles. La Guardia Civil. Hemos bajado tanto el límite de alcohol en sangre que a partir de ahora van a dar positivo con solo oler una copa de vino. No se va a atrever a conducir, ni Dios. Esta noche va a haber vaya semanita un personaje muy emblemático. Bueno, parece que van a ser dos personajes. Iñaki Akuna y Odón Elorza. Es que como en Donostia ya no me quieren, pues en algún sitio tendré que estar. Eso es verdad. Que no todos podemos tener mayoría absoluta. Pero bueno, no te pongas así. Mira, vamos a poner vallas semanitas y así te ríes un rato. Vallas semanitas no me gusta. Se meten mucho con Donostia. Eh, no, Odón. Se meten contigo. Pues eso. Odón, Donostia, Donostia, Odón. Es lo mismo. Si se meten conmigo, se meten con la ciudad. A punto estuve de cambiarle el nombre y ponerle Odonostia. Por su preparación. ¿Está en forma? Por su valentía. Ay, no quiero ni mirar. Por sus habilidades. Por su filosofía de vida. Prefiero vivir un día como un tigre que no ha atado como un cordero toda la vida. O sea. Que sí, que es súper guay. Por todo ello. La princesa del pueblo. Recibe su enésimo galardón. Edurne Pasaban ha sido galardonada con el premio Vasco Universal 2010. Por eso merece nuestra felicitación, ¿no? ¿De qué? Si lo único que hacía era tocarte las pelotas en el campamento base. Vaya, siempre tiene que aparecer la voz crítica. Es como un grano en el culo. Amigo Vasco. ¿Qué cojones de amigo nada? A ver, soplagaitas, te presento lo último en enseñanza a distancia. El curso de fotografía Edurne Pasaban. Un curso de manipulación fotográfica que ni el Photoshop ese. Ya que te hará parecer un héroe de la montaña sin hacer ni hostias. Aprende a posar como la pasaban y queda de puta madre delante de todos. Venga, maja. Aprovecha que ese montañero está bajando de la cumbre. Te metes ahí delante de él. Eso es. Y le coges como si le estuviera salvando la vida, aunque vaya sobrado. Eso es, nena. Ahora ponle esta máscara de oxígeno, aunque no lo necesite. Perfecto. Has pillado el método pasaban de puta madre. Con el curso conseguirás un diploma acojonante. El título de princesa del pueblo. Y si te apuntas ya de regalo, un campamento base para tocarte bien las pelotas. Con un par. Con un par de serpas. ¿Cómo no? Quita, anda. Aunque si vuestro problema es de incontinencia verbal, ya tenéis aquí bozales o yarzabal. Para evitar declaraciones inconvenientes y se os va la olla en las ruedas de prensa, como les pasa a algunos. Bueno, esperamos que nuestros invitados vengan sin el bozal o yarzabal y nos dejen frases para la historia. Vamos a daros ya la bienvenida, ¿no? Sí, señor. Bueno, ha llegado la hora de que recibamos con un fuerte aplauso al hombre de la bata blanca y la mujer de la sonrisa todavía más blanca. ¡Flipi y Berta Collado! ¡Flipi y Berta Collado! Estuve con Carlos Overa. En La Gran Evasión. En La Gran Evasión, efectivamente. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Con Raúl Cimas también, que luego coincidí en Muchachada Nui y la verdad es que aquí lo hemos pasado realmente bien. Bueno, la gente en casa estará un poco sorprendida de veros juntos y supongo que vosotros también. Bueno, en casa y fuera, incluso. Porque a vosotros os dicen hace unos meses que vais a trabajar juntos y con un mono y no os lo creéis, ¿no? Contad un poco cómo ha sido. Yo desde luego no, pero no por eso. Pobre. Has marcado con tres monos en este programa. Es que he trabajado con tres, claro. Mira, ¿cuáles son los tres monos? ¿Uno de ese Darwin? Bueno, ¿Done Flippi? ¿Y tres? Ignatius. Ah. El gran mono, el gran simio, el más mono que ninguno. Tú has estado trabajando en el hormiguero, o sea que ya estabas entrenado para la cosa de trabajar con monos. Que no lo digo por tus compañeros, yo digo por las hormigas. Yo la verdad es que, hombre, en el hormiguero lo cierto es que nos gusta hacer mucho el mono, nos gustaba hacer y nos gusta hacer mucho el tonto. Mira, y este y yo con pantalocicos cordios. ¿Qué te parece? Ay, no he visto el pantalón. Ay, qué joven. Ah, ¿ese es tu ex? ¿De la que me hablabas? Hace poco me presentó a su madre una Zodiac. Bueno, y Berta, tú en tu caso, de tus compañeros de CELO que hicisteis, ¿a quién has invitado a involución? Porque así a priori, el más primitivo parece Mickey Nadal, pero Patricia Conde también puede ser bastante animal, ¿no? Bueno, no, no, de allí todos, todos pueden ser animales. Yo la primera. Pues ha venido a vernos Dani Mateo. Ah, Dani Mateo. Le pega, no sé por qué. Sí. Me imagino ahí vestido de ameba. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que se lo pasan bien, o sea, no les queda mucha alternativa. Vosotros también os lo vais a pasar muy bien porque os hemos preparado un vídeo súper bonito sobre vosotros mismos. Vamos a verlo. Damas y caballeros, prepárense para conocer a las dos personas más polipatéticas de la televisión. Polipatético, eso no sé lo que significa, explícamelo. Calma. Vamos por partes. ¿Cuántos dos ustedes? Clipi. ¿Quién hacia aquí? La criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Vamos a perder toda la uñecha con este inútil. ¡Basta! Suficiente. Yo creo que después de esto necesito un descanso. Y nosotros también. Así es Clipi, un hombre incombustible que se ha ganado el cariño de todos. Es un chico encantado. Encantado. Y le quiere todo el mundo. ¡Ay, Diosito! ¿Quién diablos va a poner un poquito de glamour en este programa? ¡Berta Collado! ¿Berta qué? ¡Berta Collado! Hola, ¿qué tal? ¿Tú quién cojones eres? ¿Es una chica normal? ¡Veas, veas, veas! ¡Oé, oé, 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 oé! ¿Pero qué es esto, por favor? Que a veces se me va un poco la olla. ¡No, hombre! Berta Collado, una mujer con chispa. Tiene un sentido del humor demoledor. Adelante. Un chaval de 15 años que llega a su casa después de una noche de fiesta y le dice a la madre, ¿qué? ¿Te lo has pasado bien, no? Y dice, ¿qué dices de fumar porros ni porros? ¡Aaah! Yo que, de verdad, parecía que me había fumado un porro, pero en el momento de elegir el chiste. Pero no era así. ¿Qué edad es mortal el chiste ese? Sí, yo te diré que no es el mejor, o sea, es bastante malo. Bueno. Es muy malo. Pero lo contar con mucha gracia. Claro, ahí está la cosa. Que eso es lo importante. Al final lo importante de contar un chiste es cómo lo cuenten, no es chiste. Mira, es verdad. Mira el chiquito, por ejemplo. Bueno, el chiquito, qué arte. Bueno, Berta, tú en Celo hiciste estabas con un montón de chicas y ahora estás sola en ese sentido. O sea, no echas de menos el cotillito, que me gusta, que me gusta. Pero, por ejemplo, a Patricia siempre la echaré de menos, sobre todo a Paty, que con ella, pues, Paty y yo éramos... Somos muy parecidas en un montón de cosas. Y sí, sí que echo de menos que me diga, ¿de qué color llevas el labio hoy? ¿Rojo? Pues yo me lo pongo rosa. O esas chorradas que son de verdad. Porque tú también te puedes compartir los labios. Hombre, yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Es que te tenía que haber pensado antes, ¿verdad? Ni en ponerte pelucas... De hecho, te has pintado una vez los labios en un programa. Sí, pelucas solo llevar habitualmente, pero pintarme los labios menos. Por eso. Oye, ahora que me pongo yo a pensar en Darwin, en el mono del concurso, tengo entendido que a veces el premio metálico se lo lleva el mono. ¿Estáis seguros de que, por muy listo que sea, vas a ver en qué gastárselo? Hombre, nosotros también le condicionamos un poco. Entonces le hemos ofrecido diferentes ONGs de animales y él ha aceptado unas cuantas. Y bueno, lo cierto es que se ha llevado un dinerito porque más de uno ha partido con Darwin. Nosotros en Euskadi tenemos un montón de animales, sobre todo en la playa. Mira. ¿Qué? ¿Te vienes al agua? Levantarme. Es que ahora mismo no me apetece mucho. Pero si llevas toda la mañana diciendo que te apetecía un chacuzón. Venga, vamos. Que no, que no. Como lo fría que estará el agua. Mira, si eso mete tú, ya después me meto yo, ¿eh? Para momentos incómodos como este llega el Titanium 2000. El bañador del futuro que le librará de esas molestas situaciones que se repiten todos los veranos. La triple capa de titanio extra fuerte junto a la tecnología alemana hacen que el Titanium 2000 sea capaz de disimular cualquier protuberancia repentina y no deseada. Garantizado por estudios médicos. Ni Nacho Vidal en pleno apogeo podría agujerear esto. Disponible en todo tipo de tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Y si usted es más de playa nudista, tranquilo, porque también tenemos algo para usted. Viagra. Y deje de poner la excusa del agua fría del Cantábrico. ¿Por qué en Donostia ya no me quieren? Yo de menos los tamarindos. Y encima se me han acabado los paños. Puedes usar una papeleta de esquervatua. Es para lo único que me sirven ahora. Ha llegado la hora... ¡Vamos, vamos! ...de conocer... ...el conquistador de la concha de Donostia. Un reto único... ¡Te gana el mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Agua, agua! ¡Te está metiendo en mi calle! ¡Oh! ¡Hala uno, su calle! ¡Cojones ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Se te está escapando! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Ha hecho trampas. Un final apoteoso. ¿Qué es él? ¿Qué es él? Un único vencedor. ¡Es un superhombre! ¡Adoni aquí recome escorta! ¡Adoni es una máquina remando! ¡Es demoledor! ¡Campeón! ¡Es el campeón! ¡Y siempre va a ser el que es nuestro campeón! ¿Pero qué está pasando? Nada. Que el pobre está aterrado con la operación. ¡No por Dios! ¡Me da miedo las operaciones! Vamos, tranquilícese. Una operación es la cosa más normal del mundo. No tiene por qué pasar nada malo. ¿Eh? Venga, usted puede, doctor. Me da mucho miedo. Que no puedo hacerlo. Ánimo, doctor. Si es solo una operación de apendicitis de nada. Claro. Para ustedes es muy fácil decirlo. Como no tiene que coger el bisturí y abrir al paciente. Miren más, se me va la mano y... ¡Taz! A mí no me opere a ese tío, ¿eh? Hombre, usted tampoco sea así. ¿No ve que el doctor está pasando un mal rato? Ande, anímele un poco. Dígale que usted no sangra mucho. Que no va a gritar de dolor. Doctor, aquí todos le apoyamos. ¿Y si le mato qué? ¿Cómo? Bueno, tranquilícese. En ese caso va a ser más doloroso para él que para usted. Además, ni que fueran a despedirle por una negligencia médica. Que esto es la seguridad social, hombre. Bueno, visto así, se puede probar. La operación ha sido un éxito. Tenéis razón. Al final lo he conseguido. Si es que es lo que digo siempre. A la tercera va la vencida. Así tenemos las cosas que tenemos en Osaquideza. Madre mía. Bueno, ¿vosotros habéis tenido muchas tomas panzas en el programa? Hombre. Pues... Algunas hemos tenido, algunas hemos tenido. Bueno, aquí lo único que sale a la primera son las cronoticias de Leire e Itia. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, Berta. Oye, espera un momento. Porque eres siempre tú la que hace las preguntas a los invitados. Hoy me toca a mí, hombre. Berta, en si lo que hicisteis, ¿quiénes mandaban más? ¿Las rubias o las morenas? Las rubias. Bien. Sin duda. Sí. Bueno. Ya has visto, ¿no? Aquí ni rubias ni morenas. Aquí el que manda es el tiempo que se nos echa encima. Así que venga, adelante, cronoticias. Comenzamos. Rubita. El Endacari dice que le consta que el PNV tenía un pacto global con Bildu, con el único objetivo de perjudicar al PCE. El Endacari va más allá y sospecha que ambos partidos han desarrollado un sistema por el cual se entienden a la perfección. Un lenguaje propio, imposible de ser interpretado por Pachi. Ahí está. Un lenguaje secreto para hacer los pactos. Sí, sí, dificilísimo. Bueno, a pesar de que Urcullu niega la existencia de ese pacto, hemos tenido acceso al próximo cartel electoral del PNV que nos hace pensar que quizá el Endacari tenga razón. Ahí está. El eslogan del PNV para la próxima campaña será López. Y Endanosti Bildu ya ha asumido la alcaldía y promete cambios de calado. De momento, su primera decisión ya se ha hecho pública. Van a conceder la concha de oro a Santiago Segura. Ahí está, a concha de oro a Torrente como mejor documental por retratar la realidad de la policía española. Esto de lo peor de ser policía. ¿Nos hacemos unas pasillas? Pobrecillos, tantas horas esperando. Bueno, y cuando nadie creía en ello y habíamos perdido todas las esperanzas, ¡la justicia existe, sí! Una compañía telefónica ha sido condenada a indemnizar a una familia que la llevó a juicio. Efectivamente, por fin el trinfo de un usuario sobre la gran operadora. Tras cientos de llamadas donde te pasan de un operador a otro y tienes que repetir datos como un puto loro y pasan de ti y ando que se juega y vuelves... ¡Shh! Calma, calma. Oye, por favor, las pastillas te le iré. Venga. Bueno, vamos a llamar ahora mismo a esa familia para darle la enhorabuena. Vamos a marcar, compañeros. Si lo que quiere es felicitarnos, pulse uno. Pulse dos, si lo que quiere es cagarse en su compañía telefónica y en su computadora. Vale, sí, sí, cuelga, cuelga, que luego llega la factura y nos arruina. Un aplauso para las chicas. Bueno, os habéis enterado de algo, necesitáis que nos lo repitan porque las chicas son muy voluntariosas y lo repiten. Yo creo que han estado muy bien, que las he entendido perfectamente. Por mejor. A la morena y a la rubia. ¡A la morena! Pues entonces vamos a dar paso ya a nuestro vídeo de La Máquina del Tiempo. Un astronauta perdido en un viaje que no esperaba. ¿En qué planeta estoy? La consola no lo aclara. Solamente dice una fecha. Año 2012. Un nuevo mundo le espera. No estoy solo en este planeta. Y creo que sus habitantes están un poco asilvestrados. Y una terrible revelación final. No puede ser. No puede ser. Es el Cursal. Durante todo este tiempo he estado en mi púzcoa. Dios mío. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo? El planeta de los Bildo. Parece ciencia ficción. Pero en realidad esto es un documental. Porque así va a quedar guipuzcoa con Bildo. Muy bien, señor Basagoiti. Seguro que con esto el PNV de Gibas se ablanda y acaba haciendo coalición con el PSE y con nosotros. ¿Ves lo que va a pasar en Donostia cuando me vaya? Sin Cursal, sin videogorris, sin nota. El apocalipsis. Si eso pasara en Bilbao nosotros no tendríamos ningún problema para reconstruir la ciudad. Pediríamos dinero al gobierno vasco y ellos fijo que nos darían pasta a paladas. Como con de nuevo esa mamés. Después de tres semanas de reuniones. Qué horror, o sea. Acuerdos y desacuerdos. Se han constituido los ayuntamientos vascos. Por fin. Ya conocemos a nuestros alcaldes. Alcaldes y contegales que nos representarán los próximos cuatro años. ¡Joder! Y todo a costa del juego político. ¡Al ataque! Bildo quita al PNV. Hay un montón de artaburos entre nosotros. PNV a Bildo. Un poquito de por favor. PP a PSOE. Esa es buena, ¿eh? PSOEA. A mí me da igual. Dejando las capitales vascas de esta manera. Mirad esto. Donostia Bildu. Conferentes, sí. Bilbo PNV. ¡Por supuesto! Gasteiz Pepe. Para que les quede muy clarito, pero que muy clarito. Y punto. ¡Rápido! La familia está de vacaciones. Hay que aprovechar. Ya está. Menudo palo les vamos a pegar. ¡Pero si no hay nada! Llega un nuevo sistema de seguridad que le evitará los robos veraniegos. La crisis. Gracias a ella no podrán quitarle nada porque usted no tendrá nada. Olvídese de trucos obsoletos como dejar la ropa tendida durante un mes, pedir a vecinos que nunca le han caído bien que le recojan el correo, o contratar alarmas que ni sabe conectar ni puede pagar. Gracias a la crisis, como he tenido que revender mis muebles, no pueden robarme nada más. Así que ya no tengo miedo a los ladrones. ¿Ah, no? Pues aquí tiene nuestra notificación de embargo. El banco se queda con su casa. Eso, que no queda ni un mueble, pero las vacaciones que nos falten. Oye, las vacaciones, hablando de vacaciones, vosotros fuera del curro, ¿cómo lleváis lo de la fama? ¿Os dan mucho el coñazo por la calle? ¿Te piden autógrafos? ¿Te piden experimentos? ¿Cómo es? ¿A ti te piden experimentos? Me piden experimentos por las noches. Pues, no, no, yo lo llevo bastante bien, porque tampoco siempre suele ser gente agradable, maja. O sea, yo no tengo ninguna mala anécdota de que alguien haya sido un poco más agresivo. Y yo la verdad es que solo tengo buenas palabras. En ese sentido, experimentos no me piden, ni cosas raras todavía. Y a él no sé. No, a mí igual, yo se me suele acercar gente normal. Así que gente... Gente normal hablándote bien. De cine normal, Flipi. No, de cine normal, cualquier persona que no pertenezca a nuestro circo. Bueno, amigos. La fama... No, la verdad es que en general ocurre un poco como lo que dice Berta, ¿no? Que todos los días entras en casa de la gente y al final ellos te hacen sentirte como uno más. Y es muy agradable también. La fama tiene lo suyo, cuesta a veces, pero hay algo que cuesta todavía más que la fama, que es conseguir que un concurso triunfe. Pero nosotros tenemos la clave. ¿Ah, sí? Y os la vamos a decir porque nos caís bien. Ah, qué bien. Vamos a verlo. ¿Qué asegura el éxito de un concurso televisivo? ¿Presentadores como Flipi o Berta Collado? ¿Los premios millonarios? No. Lo fundamental es tener concursantes andaluces. Bueno, pareja, tenéis que decidir ya. ¿Cómo que ya, picha? Esto habrá que pensárselo un poquillo, ¿no? Que nos estamos jugando el dinerillo de la hipoteca, cojones. Y así preguntamos a todo este público maravilloso. ¡Ole, ole y ole, rigodón! Claro que sí, mi alma. Y mientras ellos nos aconsejan, nos contamos unos chistes y nos cantamos unas sirigotas. Dame dinero que quiero ganar, dame dinero. Es cojonudo. Con una página de guión, tres horas. Mientras ellos montan el show, a mí me da tiempo de ir a la TV a grabar Consumidores y volver. No solo los concursos. La tele en general se hundiría sin los andaluces. El gracejo del sur te salva lo mismo Operación Triunfo que un reality tipo Gran Hermano o estilo Hermano Mayor. Y el futuro está asegurado. Ahí está Juan y Medio trabajando con la cantera. Con sus programas de niños repelentes de Canal Sur, los amenizadores de programas del mañana. Fíjese si los andaluces pueden levantar audiencias, que están estudiando meterlos en todos los programas de la 2. Pero más importante aún es lo que hay que hacer para no irse al garete. Evitar concursantes vascos. Muy bien Iñaki, ¿dónde vas a poner el dinero? Ahí. ¿Pero no tienes ninguna duda? No. Pues has ganado un millón de euros. Vale. Qué jajunido. Los concursantes vascos también se esconden. Hombre, ahí estuvo Carlos. Ahí estuvo Carlos. Pero Carlos no es el perfil típico tampoco. No, no. Es como más para afuera. Vasco, vasco. Es más para afuera. Sí. No están para adentro, es verdad. De todas formas, una cosa que funciona bastante bien para los concursos es traer concursantes descentrados. Si son famosos, pues mejor. Vamos a ver un par de ejemplos. El nombre del cantante del grupo musical... ¿Quién fue? ¡Queen! ¿Abril, abril, abril, abril? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, nombre artístico? No. No, no. ¡Rebote, Marisa! No sé. Cuando, cuando eres, cuando no, cuando... ¡Una palabra! Bonita. Fea. Is. Madonna. Cantante. Canción. Paso. Siguiente. Madre mía. Julio Iglesias Jr. es todo un profesional del descentre, ¿eh? Es una joya. Es que él es más de pasapalabra. A mí me ha encantado, ¿eh? Madre mía. Mira, lo bueno de este chico es lo que te ahorras en el que repartir premios, ¿no? Porque te sale baratito. Es verdad. Y ellas, ellas son, ellas son divinas, ¿eh? ¿Quién ha sido el concursante más torpe de todos? El más torpe. ¿Leo Harlem, qué tal? Leo Harlem, Leo Harlem. ¿Cómo qué tal? Es que estaba sobera y Leo Harlem y parecía una carrera del incerso aquello. Leo quedó mal parado. Sí, sí, se fue el pobre choco. Pero estuvieron muy divertidos, estuvieron muy divertidos, la verdad. Bueno, vamos ahora con un personaje que es la definición perfecta de involución. El Yonan. Era día de farra. O sea, un miércoles ahí y todo guapo. Cuando abrí los ojos, noté que había algo mazo chungo que no encajaba. Como si el Alonso conduciera el buga del Hamilton. El cerebro que está toficlado se dio cuenta de la movida a todo pronto. Atiende, Chori, que ya lo tengo. El puto amo es víctima de una conspiración ahí y tome la morada para destruirme. ¿Chori? Estaba como el sobera en Atrapa a un millón. Necesitaba respuestas. ¿Dónde estaba el Chori? ¿Por qué iba vestido de pasma? ¿Dónde aparqué mi buga? Asquiazos. Fijo que era el nombre de un garito o todo mafias. Había que investigar. No podía salir a la calle con esas pintas. Así que me pillé una ropa que no fuese ahí todo vergonzosa. ¿Tapilla? El sitio era mazo turbio, como las guaridas de los vampiros de Blade. Tenía que entrar ahí todo ciclado, todo loco, todo destroyer. Usaría mi full contact para averiguar en qué movida habían metido al puto amo. ¿Quién de pavo que el Yoran quiere saber qué habéis hecho con el Chori? ¿Sabes lo que te digo? ¿Te refieres al pringao ese que vino ayer contigo? Ah, seguro que le llamas el Chori porque no dejaba de invitarte a Chori Gorris con vodka, ¿eh? Menudo ciego os pillasteis. Bueno, chaval. ¿Y nos vieron ahí con alguien to sospechoso? Sí, salisteis del bar con una clienta habitual, Miss Fortuna. ¿Qué es? ¿Una pava con una suerte tociclada ahí? No, no, la llaman así por lo mucho que fuma. Menudo alientazo a tabaco que llevan. Precisamente pasa por ahí. Guachaba. Parecía ahí una pava mazo pibón como la Nere. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Bienvenidos al campus de verano del Atlético. Bien, chavales, empezamos ya mismo con la primera actividad. Os ponéis allí y donde os vayan diciendo los capataces, cogéis unos ladrillos, echáis cemento y ponéis uno sobre otro. ¿A qué es fácil? ¿Van a poner a los críos a trabajar en las obras del nuevo San Mamés? Hombre, así se acelera la obra. No querrá que esto tarde 10 años como la Alhóndiga. Yo apunté al chaval mío al campus de verano del Atleti. ¿Y no leyeron bien? Campus de trabajo. ¿Y eso es lo que van a hacer aquí? ¿Trabajar? ¡Eh! ¡Que así no se hace la mezcla! ¡Es una de cemento por tres de arena! Oiga, ¿y no sería más lógico que estos chavales estuvieran jugando al fútbol en Lezama? Deje de quejarse. Debería sentirse orgulloso de ayudar al Atleti. Como en el primer turno. Ni una queja han puesto. Se lo están pasando de cine. A mí el campo este me da igual, pero mientras pueda librarme del crío todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, como si le ponen a levantar el nuevo anoeto. ¡Venga! Ah, pues yo no dejo aquí a mi hijo, ¿eh? Me lo llevo al nuevo Udaleco que ha organizado el Ayuntamiento de Bilbao. Venga, vamos, ya. ¡Cabad, pequeños bilbainos! ¡Cabad! Un poco más y podremos poner la próxima parada del metro en el Extrarradio. O sea, andonos. ¿Cómo se habrán enterado de que lo hago así? A ver, que parece cruel, pero aquí lo importante es acelerar las obras. Que luego te salen goteras como en el frontón de Mirivilla. O sea, pues se regenera y listo. ¿Qué tonterías, Azcuna? Si en las obras no hay que tener prisa. Mira, el Victorio Eugenia tardó 6 años. El Museo de San Telmo, 7. Tabacalera, ni se sabe. Hombre, igual por eso me has ganado, ¿no? No podía perder de vista la vieja atotuneada esa de mis fortunas. Si la seguía atosigiloso, fijo que me llevaba hasta el chori. Por eso necesitaba ir mazo de incógnito. Después de dar más vueltas que el Fernando Alonso en Mónaco, mire a su guarida a tos secreta. Tiende pavo que tiene en el chori atado una silla ahí. Fijo que le están torturando para sacar la información toconfidencial del puto amo. ¡Chori! ¡Chori! ¡Aguanta que el puto amo te va a rescatar en plan 20-10! No te confundas, mis fortuna, que te destruyo. Voy a salvar al chori, ¿pillas? Hola, John Ander. Buscas a mi sobrino, pues ha venido a hacerme una visita. Eh, John Ander, ¿te acuerdas de mi tía? Nos la encontramos ayer en un garito. Qué bien te portaste anoche. Fue decirte que necesitábamos un boys para la despedida de soltera de mi amiga y te ofreciste sin pensarlo. Para que luego digan que la juventud no está motivada. ¡Pero qué ladras, pava! No te preocupes si no te acuerdas, John Ander. Te grabé con el móvil y el vídeo la está apetando en YouTube. ¡Vamos! ¡Guau, qué bajona! Chori, papo, necesito un bota con chorigorri ahí, todo ciclado. Era el principio de otro fin de semana. Un jueves ahí, pero no era todo guapo. Vamos, vamos. ¡Era mazo chungo! Vamos a cambiar de tercio. Chicos, ¿qué tal os lleváis con las nuevas tecnologías? Bueno, ella bien. Ella, tú te das un montón. El Twitter y eso... Vale, ya está, ya está. De lo demás, sí, sí. Para de contar. Yo con Twitter bien, más o menos, pero... Lo demás nada. Pues nosotros nos vamos a presentar al experto máximo mundial del mundo de Facebook, que lo tenemos aquí en el programa. Se llama Javi Antón. Javi. Javi. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Berta. Hola, Flippy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, he creado tres grupos de Facebook en honor a vosotros. Os los digo y luego me tendréis que decir a cuál votáis. ¿Preparados? Venga. Venga. Vamos con el primero. Dice así. Yo también creo que si Flippy tiene mano con los monos, debería ir a poner orden en el plató de Sálvame. ¿Crees que tiene suficiente valor como para bregar con esto, Flippy? Hombre, por lo menos tengo suficiente información para entenderlo. A mí me gusta este, este me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, más tarde me dices. Si decides ir, que sepas que yo te ponía la antirrábica. En fin, vamos con el segundo grupo, dedicado a Berta. Dice así. Yo también me alegro de que quitasen sé lo que hicisteis porque con tanta tía buena no había quien echase la siesta. Berta, ¿tú eres consciente de ser la culpable de acabar con una tradición tan arraigada como la siesta, Berta? Pues no, no, la verdad es que no era consciente, pero claro, va a ser porque éramos varias. Pero por una igual no hubiera sido así, pero todas juntas igual hacemos más fuerza. No está mal el Facebook este, o sea, el grupo este, ¿eh? Culpable. Un poco machista, pero no está mal. Bueno, vamos a por el tercero. Dice así. Yo también canto la versión para adultos de la canción del hormiguero. Vete a dormir, no, ¿cómo era así? Vete a dormir que tus padres quieren follar. Bueno, aquí no sé yo, ¿eh? Ese es el mensaje para los niños y dicho cantamos una de otra manera, ¿no? Bueno, ¿a qué grupo os agregáis? A ver, ¿a cuál te vas a agregar tú? Yo me agrego a ti, al primero, al de Sálvame. Yo al de Sálvame, porque además son gente que le gusta reciclar. Porque hacen basura, la reciclan y luego vuelven a hacer otra vez otra basura con ellos. La verdad es que son los dos muy buenos, sí. Sí, sí, como tú de bueno, ¿eh? Un aplauso para Javi. Bueno, y ahora chicos, os presento a nuestros particulares cromañones que se llaman Perdidos Deluxe. Madre mía, pedazo de manta, no sé si tenderla o torear con ella. Oye, niño, ¿no me va a ayudar con la cola aquí y yo? No, Jesús, ya lo dice mi canción. Por la mañana haciendo huevón y por la tarde haciendo huevón. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Ay, Dios mío, ¿dónde hay fuego? Aparte de mi cuerpo. No, que no tenemos fuego. No funciona ningún mechero en la isla. A ver cómo encendemos ahora los pitillos. Ya me quemas me da, que estoy alto de tragar tanto humo. Una cosa es morir de hambre, pero palmar de cáncer mitad de naturaleza tiene cojones. Vista así, chato. A lo mejor podríamos aprovechar para dejar el vicio. Total, por estar un par de días sin fumar, no nos va a pasar nada. ¡Quiero fumar! ¡Necesito un cigarro! ¿Me entiendes? Porque, Javier, tenemos que hacer algo que la Belén cada vez tapeó. ¡Ay, cómo se nota que todavía la quieres! ¿Que te sigues preocupando por ella? Pues cojones, por ella. Te preocupo por mí, que me odia a muerte y acabará empitonándome como un miura. Menudo genio que gasta. Parece currupipi cuando no le daba su biberón. Hay que encontrar fuego como sea. ¡Huy a Luba! ¡Hola, chatos! Nada, no os preocupéis. Solo venimos a cogeros un poco de fuego, ¿eh? ¡Ay, Jorge Javier! ¡Qué alegría que me está entrando! ¡Tanta que podría romper a cantar! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Aquí tenemos fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! y luego se entiende cómo se han puesto así. Volvemos a estar más perdidos que Mila Ximénez en una clase de modales. A lo mejor será que hablemos con un experto que nos enseñe cómo hacer fuego. Intente recordar, Duquesa. Usted con la de años que tiene tuvo que estar cuando inventaron el fuego, ¿no? Me gusta el pi-pi-pi-pi-pi, de la voz a el final, para-pa-pa-pa. Vivir contento, pi-pi-pi-pi-pi, cantar, jefe, cantar, para-pa-pa-pa. Las siete maravillas de Euskal Herria. Queridos amigos, hoy presentamos las tres últimas candidaturas. Una terna que se abre con una escultura dedicada a un campeón. Miguel Ibrae. En Villaba, donde nació el ciclista, se alza esta estatua en su honor. Una obra que sin duda impactó la conocida sensibilidad de Miguelón, haciéndole preguntarse si no habría sido suficiente con las gracias y un jamón. Y de Nafarroa viajamos a Áraba. En su capital, Gasteiz, se encuentra nuestra segunda aspirante de esta noche. Las Rotondas. Un conjunto urbanístico de formas circulares que atrapan inevitablemente al espectador y contribuyen a la fama de la capital alavesa como ciudad verde por la forma en la que los conductores hablan de ellas, poniéndolas verdes. Joder con las Rotondas, parece que no se acaban nunca. Dímelo a mí, que se me han dormido los brazos. Dos horas llevo con el volante, sí. Y cerramos nuestra lista de candidatas con el Ayuntamiento de Baracaldo. Un edificio que ha obtenido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, pues ha certificado que las bajas por depresión de los funcionarios municipales de Baracaldo son reales y achacables al propio edificio. Y así cerramos nuestra lista. Pueden votar y ver los resultados en nuestra página web. Esperamos que estas maravillas sirvan para atraer visitantes a Euskal Herria. Desde aquí deseamos suerte al Departamento de Turismo. La va a necesitar. Oye, esto no está bien. Aquí falta Donostia. Odón, creo que no lo has entendido. Esto es irónico. Va a deponer cosas que son feas. Pues eso. ¿O cómo te crees que va a quedar Donostia con la nueva alcaldía? Ahora, cuando se den cuenta de lo que han hecho, los Donostiaras vendrán a mí diciendo ¡Vuelve, Odón, vuelve! ¿Y sabes qué les diré? ¿Sabes qué les diré? Pues claro que sí. Allá que voy. Yo por estar en la alcaldía pacto con quien sea. Como si hay que unirse con Bildu. Se preguntarán qué hago aquí. Pues estoy indignado porque con la reforma de las pensiones aún no puedo jubilarme. Y eso que soy más viejo que carra cuca. Por suerte, tengo unos consejos científicos que ayudarán al que esté en una situación tan puta. Consejo 1. Aplicar la ley de la gravedad, ya que puede ser muy útil para luchar por una pensión digna. Dejamos caer este cuerpo rocoso sobre el cráneo de uno de esos banqueros que nos han arruinado. Y comprobamos la gravedad. La gravedad de la herida. Si no se mueve, es que el experimento ha sido un éxito. La química también es útil. Nos va a explicar su fórmula un experto de la Universidad de Leyoa. Es muy simple. Se mezcla en una botella de vidrio, gasolina y aceite en partes iguales. Luego se pone un fragmento de fibra textil y se habilita un mecanismo externo de combustión. Tan importante como la fórmula es el objetivo. Y el mío es el Congreso de los Diputados, que son los que están aprobando una mierda de leyes. Y ya que estoy aquí con la juventud, voy a hacer otro experimento. Ligar. Llevo toda la vida estudiando el cosmos y nunca había visto estrellas tan luminosas como vosotras. Llevo toda la vida estudiando el cosmos y nunca había visto estrellas tan luminosas como vosotras. ¡Vamos! 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 ¿Por qué, mi amor, hay que aprender a hacer fuego? Que Belén, con lo de no poder fumar, cada vez está peor. ¿Pero qué dices? Si yo la he visto antes y estaba mejoradísima. Vamos, como que iba con una fruta en la mano. Supongo que estaré intentando llevar una vida más sana. ¡Andreita, cómete el pollo! ¿Me entiendes? Pues sí que está mal. Una pena no tener una cámara, porque esa exclusiva de Belén valdría millones. Pues a ver cómo conseguimos hacer fuego. Hombre, cuando yo hago el amor, saltan chispas. Si eso, cojo a la yola, nos liamos sobre una paja y seguro que sale un ahoguero. Me duele decirlo, pero creo que la única forma de conseguir fuego va a ser haciendo lo que nunca hemos hecho. ¡Trabajar! ¡Qué harta trabajar! Lo menos llevo cinco minutos, dale que te pego. Así no se frota. Te voy a decir cómo se hace fuego. Anda, vamos, mi amor. Echa una llave. Dios, por favor, si estás ahí, tráenos el fuego. Y te prometo que nunca en la vida volveré a dar una noticia falsa. ¡Ay, mi currubipi! ¡Jorge Javier, que has conseguido hacer fuego! ¿Cómo lo has hecho? Ni idea. ¿Será que ahora, además de conseguir audiencias millonarias, también obro milagros? Por cierto, que con noticias falsas me refería solo a las que me trajera Lidia Lozano. Pues ya está. Belén ha vuelto a la normalidad y nosotros hemos vuelto al vicio. Ahora lo único que hay que hacer es asegurarse de mantener la llama viva. Sí, hombre, eso no es ningún problema. Yo creo que con avivar un poco la llama lo tenemos solucionado. ¡Fuego! ¡Fuego! Te juro que no sé cómo ha pasado. ¡Ay, mi currubipi! A ver cómo salimos de esta. Bueno, al menos ahora cuando se ponga el sol podremos alumbrarnos para que la noche no nos confunda. Ay, yo es que es ver un incendio como el de Donostia y me entran ganas de tan borrada. Qué curioso, yo es ver una tan borrada y me entran ganas de quemar Donostia. Mira que me entran el incendio de Donostia y con la tan borrada para que luego digan de Tom Cruise y la Semana Santa sevillana. Bueno, ahora es el momento del sketch interactivo en el que la gente puede votar para elegir el final. Eso es, y además siempre tiene como protagonista a un político que hemos pensado que estaría bastante bien que lleváreis políticos a vuestro programa porque Rajoy vestido de ameba... Yo creo que los políticos son un poco predisposidos. Tienen poca predisposición a la comedia. Que no, hombre, mira, tú mira a los rey tienes a Zapatero, al rey y a Rajoy y yo es que me muero de la risa. No hay falta que se muevan, ¿verdad? Si yo solo con eso yo creo que ganarían puntos, se acercarían más al pueblo. Además es como que el disfraz les iguala, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y a él le gira perfecta las tonalidades de cada uno. Significar no, pero les iguala, sí. Pues mira, aquí les metemos en el ajo y encima sin invitarles. Vamos a ver de qué vales que es esta semana, vamos a verlo. Sí, desde que soy alcalde por Bildu ya he tomado mis dos primeras medidas. Fuera la bandera española y referéndum sobre la soberanía. Toma ya, para que luego digan que Bildu no sabe gestionar los ayuntamientos. Oye, te dejo, que tengo faena. Anda que no tenía ganas de hacer esto a cara descubierta. Joder, seguro que Basagüiti la ha pegado ahí con Loctite. Tengo que conseguirlo. Si la quito, fijo que salgo en la primera plana de los mejores periódicos del mundo. El cara y el verdía. Joder, esto es más inestable que el gobierno de Pachi López. ¡Es mierda! ¡Es el lagundo! ¡El lagundo! ¿Pero qué hago? Si aquí os queda hablamos cuatro. ¡Socorro! Tranquilo, aguanta y no te sueltes que enseguida vuelvo. Tiene cojones. Con tanto votante de Bildu y cuando hacen falta solo aparece la única concejala del Pepe. Que ya estoy aquí. ¿Y? ¿No piensas hacer nada? ¡Claro que sí! ¡Disfrutar! ¡Menudo gusto verte cumplir la ley! ¡La ley de la gravedad! Mira que aquí Darwin, el chimpancé de vuestro programa, no hubiera tenido problemas. Aquí en Maya Semanita seguro tampoco. Hombre, pero es que el mono puede estar colgado del balcón pues tres días, si quiere. No, no, pero yo no lo digo por eso. Digo porque el mono no podría ser alcalde. Hombre, pues Darwin sabe jugar a piedra, papel o tijera, cosa que muchos alcaldes... ¡Ala, ala, ala, ala! Vamos a ver cómo acaba el sketch. No te metes en su... Vamos a ver cómo sigue. No sé cuánto voy a aguantar aquí. Ahora sé lo que sentía a Don Elorza cuando le quitaban el ayuntamiento a las manos. ¿Eh? ¿Pero qué haces? Sacando fotos para enviar a Rajoy, para que se dé una alegría después del palo de vuestra legalización. ¿Pero todavía no han quitado la bandera española? No lo entiendo. Si era el único punto que había en el programa de Bildu. ¡Ayúdame! ¿Qué haces aquí? Aferrarme a la alcaldía, no te jodé. ¿A ti qué coño te parece? Venga, échame una mano. Joder, qué dilema. ¿Ayudar a un compañero o quitar la bandera española? ¡No lo puedo creer! Haz algo, por favor, que estoy como los socialistas, a punto de caer. Vale, 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 ya te ayudo. Soy el puto amo escalando edificios para poner pancartas. ¡Eh! ¡Que yo iba bien, eh! Lo que pasa es que estoy un poco desentrenado. ¡No puedo más! ¿Cómo quieres que acaben estos dos ediles de Bildu? Estas son las opciones. Si quieres que la concejala del PP le sirva de colchón sin proponérselo, llama al 900-525-791. Si quieres que les salve a cambio de que pidan la desaparición de ETA, llama al 900-525-792. No, no, nada de rechazar. Decid la palabra condenar. ¡Condenar! Y si quieres que caigan sobre Arnaldo, Tegui marca el 900-525-793. ¡Cavales! ¡Ya estoy aquí! ¡Salid a recibirme! La opción más votada la veréis al final del programa. Oye, sabéis, podéis hacer que la concejala del PP amortigüe la caída de los de Bildu, que tengan que condenar la violencia para salvarse, o que Arnaldo Tegui pague el pato, como casi todas las semanas. Bueno, los teléfonos los tenéis aquí abajo, y de momento el sketch es el sueño de cualquier ciudadano. Ver a un político colgado en un mástil, que parece vuestro programa prácticamente esto. Bien, podría ser. Podría ser. Podría. Bueno, nosotros no tenemos ese tipo de pruebas, pero tenemos reportajes a cargo de Maldo. El martes estuvo en el Bilbao Arena, y no sabemos cómo lo consiguió, pero poniéndose rodillas o de puntillas, logró hablar con los jugadores del Bilbao Basket. Atentos. Vaya semanita se acerca el Bilbao Arena, donde los hombres de negro están a punto de hacer historia, ya que se juega en la final de la ACB frente al Regal Barcelona. El Bilbao Basket no lo tiene fácil, así que habrá que ver si el efecto Mirivilla-Maravilla da para tanto. ¿Y tú desde cuándo eres aficionado o seguidor del Bilbao Basket? ¿Desde que ganan partidos? Sinceramente, sí. Antes no iba ni Dios al Bilbao Arena, ¿no? No, no, desde siempre, desde hace 10 años. Hace un año, así. Sí, yo soy más de fútbol, pero bueno. ¿Y si pierde hoy el Bilbao Basket, nos vamos a dejar de historia si realmente seguir el fútbol o realmente os gusta este deporte? No, a mí siempre me ha gustado. Aquí el fútbol es una cosa y el baloncesto es otra. Las dos cosas valen. Hay que apoyar las dos, está claro. Fútbol por la tele ya, sí. Somos de básquet. ¿Y aquí insultas igual o acojonan un poco más los jugadores? Bueno, por la altura igual un poquito, sí, pero a mí me da igual. Como no están muy lejos, yo les voy a llamar de todo. No te campen a los vitorianos, que por algo que tienen, que es el tau, bailan los bilbaínos y acaparáis hasta con el básquet. Ninguna. Ah, se siente. Ninguna. ¿Cuántos play-offs tiene que jugar para ganar un Gran Slam, el Bilbao Basket? Pues tres. Tres y ya gana, ¿no? Sí, ya gana. Y ya se pone al nivel de Rafa Nadal, ¿no? ¿Y el Gran Slam? No sé cuál es el Gran Slam. No, eso es en el tenis, joder. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto es impresionante, se me está poniendo la piel de gallina. Seguro, seguro. Aquí en este, en el Bilbao Arena, anima más la afición que a las cheerleaders. Sí, por supuesto. Esto es precioso. Esto no lo ves en ninguna cancha. Men in black todos, men in black. Ha comenzado el Bilbao Basket anotando la primera canasta. Hoy se va a celebrar todo como si no hubiese un mañana, y ya te lo digo yo. Jodía, no me rayes. No me rayes la tabla que la acabo de dar cera. ¿Os dan algo, por favor? ¿Algún eurito suelto? Que fume, pa. Tienes una actitud súper capitalista, tío. El dinero no lo es todo, ¿sabes? Le juro que es para comida. Tenemos hambre. Siempre es bueno quedarse con un poco de hambre, tía. Me lo dice la naturópata. Lo que pasa es que sois súper muermos. Tenéis que mover energías, fluir. Si yo fuera vosotros, me iría a Munda acá a coger olas. ¿Pero qué coño dice? Pero no podéis ir con esas cintas. Vais súper mal conjuntados. Una cosa es decir súper casual, y otra esto. Mira, si no os fiáis, podéis acompañarnos ahí al bar de enfrente y comprarnos unos bocadillos de jamón. ¿Qué dices, tío? Jamón no. Meat is super murder. Menos muertes y más abrazos. Deja de hablar con ellos, que llegamos tarde al spa. Agurtíos, buen karma. ¿Buen qué? Buen karma. Mucho karma, mucho abracito, pero mira lo que te ha pasado por dar abracitos. ¡Gilipollas! Los síntomas han comenzado. Sudores fríos. Taquicardias. Ansiedad. Histerismo. Vacaciones escolares. El enemigo en casa. No puedo, no puedo. La peor pesadilla para unos padres. Pues no voy a poder pegar ojo esta noche. Sígate tú. Un alcalde de Bildu y un compañero se han quedado colgados del balcón al intentar quitar la bandera española de su ayuntamiento. ¿Cómo quieres que acaben? Si quieres que caigan sobre la concejala del PP, llama al 900-525-791. Si quieres que la del PP los salve, si piden la desaparición de ETA, llama al 900-525-792. Y si quieres que caigan sobre Arnaldo o Tegui, llama al 900-525-793. En breve emitiremos la más votada. Mira esos de Bildu, cómo roban alcaldías. ¡Cobardes! ¿Pero sabes lo que se va a caer? Su gobierno. Eso es lo que se va a caer. Perdón. Supéralo. La vida son ciclos y este ha terminado. Pero tú te puedes ir con la cabeza bien alta, ¿eh? Que has hecho muchas cosas por la ciudad. Por ejemplo, las pistas de atletismo de Andaleta que quitaste. Eh, no, no las quité. Bueno, pero la estación de autobuses, esa sí que... No, no, tampoco. Oye, pero las VPO, las VPO sí que las terminaste. O las terminaste. Es que en 20 años, ¿cómo quieren que me dé tiempo a terminar nada? Yo tenía un proyecto de 40 años. Pero claro, si me lo parten en la mitad, pues... Quedan fritos. Oye, mi hijo. Por fin hiciste algo de provecho. Fuiste de compras, ¿ah? ¿Qué coño? Lo que he hecho es pasarme por el arriaga, donde están los indignados, eso. Y nada, coges un megáfono, sueltas cuatro voces metiéndote con los políticos... ...y te dan comida gratis. Dicen que quieren cambiar el sistema. ¿Para qué? ¿De dónde iba a sacar un tío como yo, una VPO, si no fuera por el sistema? Ay, Pachito, pues esto nos viene súper chévere, ¿ah? Que últimamente andamos sin plata. A mí se me murieron cuatro ancianitos y casi no me alcanza el sustento. Pues ahora que lo dices, esposa mía... ...estoy pensando que no hemos hecho lo más importante de estar casados. Bueno, mi amor, ya te dije mil veces que no da de encamarse, ¿o qué? No, si eso ya lo he dado por perdido. Me refería a que no hemos sacado ni un duro de la boda. Y sé cómo podemos obtener beneficios. ¡Aitas! ¡Qué alegría! ¡Pasad, pasar! Bueno, ¿qué ganas tenía enseñaros? Por fin, mi VPO. Sí, ya me imagino. En nueve meses que llevas viviendo aquí sin decir nada, has tenido que acumular unas ganas que pa' qué. Bueno, y no es lo único que tengo que enseñaros, ¿eh? Os presento a Célis. Un chico de la limpieza. También, pero sobre todo, mi mujer. Ya, otra que has contratado para hacer el paribé y te soltemos la pasta. No, 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 ¿qué va? A ver, cuidado. Te tengo certificado de matrimonio totalmente legal. Pues no son falsos, ¿no? O sea que es verdad. ¿Estáis casados? Sí, mijos. Célis María Escobar para servirlos. Tanto gusto. Oiganme, porque no sé qué gana cenar, ¿ah? Así nos vamos conociendo mejor, ¿o qué? Hijo mío, de todas las tonterías que has hecho en tu vida, que son innumerables, esta se lleva la palma. ¡Casarse con una latina! Pero hombre, no seas racista. Pachi, ¿no tendrás una caja fuerte para guardarme el bolso? Un día en el colegio, tenían que disfrazarse todos de cacheritos. Y Pachi fue el único que no pudo, porque no encontramos una chapela que le entrara en la cabeza. ¡Ay, sílis, sílis! Con lo maja que eres y lo bien que cocinas, nos estás empezando a caer genial. Vamos, hasta nos extraña que te hayas casado con nuestro hijo. Bueno, ahí estás, a lo que íbamos que, bueno, nos hemos casado, así que, no sé, no me tenéis que dar la dote, el regalo de bodas. Vamos, que, que ¿dónde está la pasta? A eso mismo preguntaban siempre los compañeros de Pachi en el comedor del colegio. ¿Dónde está la pasta? Y es que Pachi se había comido los espaguetis, los macarrones. ¡La pasta de Pachi! ¡No! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Sueños rotos para una afición y para un equipo que se queda sin la liga 2010-2011. Pero la afición sigue aplaudiendo a los jugadores. Bueno, aquí estamos ya a la salida, a las puertas del Bilbao Arena. Yo, chicos, tampoco sé qué preguntar. Sin duda habrá set de celebración igualmente. Sí, 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 vamos. Llegar aquí yo, 52 años esperando he estado para llegar aquí, o sea que... Bueno, estamos aquí con Javi Salgado para Vaya Semanita. Muy buenas. La verdad es que he venido a intentar dar mi apoyo, ¿no? Tengo muchos amigos dentro del club. Mira cómo te quieren, vamos a escucharlo, mira cómo te quiere la afición. Bueno, tenemos a uno de los grandes del Bilbao Izcaya. Ha sido una pena, no sé qué decirte. Tenéis mejor cara que los del Barcelona que han ganado. Esto es porque han tenido que sudarlo para ganarla, ¿no? Siendo catalana, habiendo jugado en el Madrid y aquí, esta espinita la tienes clavada, ¿no? Ya se la devolveremos. Hay que estar contentos. Está claro que perdieron a finales duro, pero hay que saber la parte positiva, que somos subcampeones y poca gente lo puede decidir y mira. Hay que tener mucha mejor cara que los del Barça y eso que habéis perdido. Pues no sé, ¿eh? Este es el efecto Miribilla. Tenemos la afición campeona, eso está claro, que ha sido espectacular. Como sexto jugador y muchos, muchos gracias, muchos besos, muchos, muchos besos. Sinceramente la afición que, como ha estado estos partidos, poca veces ha visto en España y se ve alguna vez fuera en Europa. Ahí es flipar con el efecto Miribilla. Es muy bonito el ambiente, de verdad, muy bonito. Hay que felicitar a Biccaya Bilbao Basket y a toda su gente porque engrandece nuestro deporte. ¿Te importa que me suba tu espalda para entrevistarte, Bicos? Voy a romper mi cueca. Ahora sí que podemos estar a la altura de un jugador. Oye, la afición tiene un 10. ¿Crees que toda esta gente seguirá ahí cuando vosotros dejéis de ganar? Yo creo que sí, lo espero que sí, que se quedan con nosotros siempre. Tras de la derrota, me imagino que con esta altura es difícil o imposible que te entre el bajón, ¿no? Se pasa mal, se pasa mal algunos ratos, pero bueno, como todo el mundo. No, no, el bajón no, todavía nos queda más. Hay gasolina para mucho tiempo y nada, vamos a ver si seguimos un poquito así. ¿Puedes mostrarme un movimiento especial? Esto es increíble, nos va a enseñar un movimiento de manos. Bueno chicos, bienvenidos a la moción sin censura. No sé si tenéis una ligera idea de qué va a ser. Yo ni idea. Yo no, ¿eh? Yo no. Tú menos, ¿no? Pues es muy sencillito, solo tenéis que responder a preguntas que hace la gente de la calle. Ah, muy bien. Y bueno, Berta, tú con la experiencia que tienes como reportera, me imagino que sabrás lo peligroso que es que te hagan preguntas la gente y que no las hagas tú. Es peligroso, sí, sobre todo si me filtro. Es muy peligroso. Y sobre todo porque las habrás coaccionado tú. Yo no, no, no. Y solo manipulamos a los actores, al resto no hacemos nada. Sí, como José Luis Moreno. Eso, ¿eh? Eso sí. Bueno, pues vamos a comprobarlo, a ver si estáis preparados y comenzamos contigo, Berta. Contengo una respuesta para usted. Hola, Berta. Me llamo Verónica, tengo 34 años y veo mucho la sexta y cuatro. ¿Con quién crees que te confundo? ¿Con quién te confunden normalmente? Bueno, confundirme, confundirme, han dicho que, bueno, la cerezuela no es, ¿no? Bueno, podemos marcar cerezuela. Es que hoy me han dicho que se había hecho un anuncio de gazpacho y entonces eso lo ha hecho ella, no yo. Y la gente me... Perdón, ¿eh? Perdón. Que me han preguntado si he hecho anuncio de gazpacho. De gazpacho, es verdad. Sí, sí, he hecho... Y lo ha hecho ella, ¿no? Lo ha hecho la cerezuela. Sí, pues yo venga, esa misma. Venga, pues vamos a comprar la respuesta a ver si es cerezuela. Con Ana Simón, la de tonterías las justas. Ah, esa no te habían dicho nunca, ¿no? Ah, nunca, jamás. No, 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 no. Fíjate, ella es más rubia que yo. Bueno, sí, pero con esta foto que tenemos aquí, lo único que puedo decir es que las dos estáis en las listas de la tía más sexy de España. Hombre, yo me quedo con ella. Sí, no. Oh, gracias. Pero Ana es muy maja, es colega. Sí, sí, ya lo vemos. Y es muy, muy maja. Pero vamos a continuar, vamos contigo, Flippy, vamos con la pregunta del sí o el no. Esto es muy facilito, solo puedes responder sí o no. Y si respondes otra cosa, un rayo te caerá en la cabeza. Creo que podré con ello. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, seguro. Sí, sí, seguro. ¿Solo sí o no? Sí. Sí. No. ¿No? Venga. No sé. ¿No? Sí. No sé, no vale, suena una bocina. Vamos a verlo. A ver, Flippy, ¿te alegras de haberte ido del hormiguero? Sí. Escueto, te has dado a los monos en lugar de las hormigas. No. Sí. Sí. ¿Continuamos? Sí. Pues vamos. Pues pasamos con ella. Pues vamos con la pregunta de la primera cita. ¿Qué pregunta la gente en la primera cita? Apa, Berta. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Qué perracos los de ahí arriba? Es que qué fuerte. Me lo han colado ahí. Había que intentarlo, ¿no? No. Dígase. ¿Eso sí o no? No. ¿No? No. No lo digas en público, evidentemente, para que no lo vea más gente, pero podría ser, ¿no? ¿Qué perracos los de ahí arriba? Eh, 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 sí, 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 ya lo tienes, ¿no? Sí. Ah. ¿No? Bueno, pues ahora vamos a ver... ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza! ¡Qué blanco lao ahí! Bueno, pero ahora vamos a ver realmente lo que pregunta la gente de la calle en su primera cita. ¿Alguna vez ha visto usted alguna película porno? No sé cuál era mejor. En la primera cita. Esa es una pregunta que para la primera cita, evidentemente, vaya, pero es la que te ha tocado. Si te viene un tío y te dice, ¿has visto alguna vez una película porno? Sí, pero no entera. Eso es lo que decimos todos. No, no. Es que, ¿pa' qué? Porque era aburrida. ¿Te acuerdas del título de que iba más o menos? No, no. Al final no lo cuentes por si hay alguno ahí que la quiere ver. Ya, el final no lo cuentes. No, no me acuerdo del título. Sé que la trama era muy intensa. Yo lo pasé mal, ¿eh? Sí, sí. Igual que Flippy, que estás pensando en los títulos que tenía. Yo en la primera cita no, pero antes de la primera cita sí, para ir tranquilos. Y para aguantar, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar ahora otra vez contigo, Flippy. Y vamos con una sección que se llama Flippy en cifras. ¿Con 23 o 24? Bueno, este caballero dice con 23 o 24. Tú tienes que adivinar lo que le hemos preguntado sobre mí. ¿Sobre mí? Sí. Y dice con 23 o 24. ¿A qué edad terminó el AGB? Estos son los cursillos de verano, ¿no? Con el cuaderno rubio. Pero bueno, ya es moreno. Ha tenido. Pues vamos a comprobarlo. ¿Con cuántos años crees que perdió la virginidad Flippy? Bueno, más o menos. Pero yo es que todavía no me... Casi, casi. Como el AGB, ¿no? Es que eso no me lo he preguntado todavía. A ver si vas a ser Vasco y no te has dado cuenta todavía. Hombre. Pues puede ser, ¿eh? Por aquí hay más de uno que todavía no habrá mojado. Pero vamos a continuar y vamos con la pregunta favorita del programa, que es la pregunta incómoda. Atentos, chicos, que aquí tenemos tres caras ahí en la pantalla. Tenéis que elegir a una. Esta vez es para los dos, así que a poneros de acuerdo. Cada una de estas personas tiene una pregunta incómoda y vosotros tenéis que decidir cuál queréis que os haga la pregunta. Yo creo que la incómoda es ella. ¿Ella es la incómoda? Es que las mujeres somos muy malas. Bastante más que los hombres. O sea, que tú no quieres la chica y tú quieres ser la chica. A mí me da igual, cualquiera de las tres chicas. Mira, con la chica del medio. Venga. Vamos con la chica del medio, pero vamos a ver antes las preguntas de las que os habéis librado. Tengo una curiosidad. ¿Varéis más ahora que en vuestro anterior trabajo? Acción. Hola, chicos. ¿Cuál es la parte del cuerpo de vuestro compañero que más os gusta, eh, picantones? Ahora queda la pregunta incómoda de la semana a Berta y a Flippy. Flippy, Berta, ¿habéis fingido alguna vez un orgasmo? Flippy asentía con la del orgasmo. Hacías así. Ya, 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 ya. Ya es raro, que fiquen un orgasmo tú. Que asienta. Que asientas no, porque sí, ya llevas mal. La primera cosa que digo en un monólogo, que es, a mí, de verdad, me da exactamente igual, Berta, chicas en general, que fingáis los orgasmos, me da exactamente igual, siempre cuando aceptéis que nosotros fingamos que tenemos una relación. Sí. Ah, muy bien. Yo tengo que decir que lo que a él le resulta incómodo es al revés, conmigo. O sea, a ti esto te habrá parecido genial, las preguntas, a que no te han resultado incómodas. Bueno, la verdad es que no. ¿Ves? Pero bueno, vamos a dejar de enrollarnos, vamos a darles un fuerte aplauso por haber venido. Muchas gracias, chicos. Y ahora, mientras comprobamos si se les ha quedado alguna secuela psicológica, vamos con uno que las tiene a docenas. ¿Te puedes creer que ahora les cae mejor Shailies a mis padres que su propio hijo? Sí. Así me podías haber quedado bien, a lo guardiola. En fin, que todo eso lo hicimos para saquerles pasta por la boda y todavía no he visto un duro. Pues parece que ya sí. Ay, Pachito, que súper chévere me tratan tus padres. Fíjate todo lo que me compraron. Ah, y mira qué joya más linda. ¡Oh! Tú, Shailies, vendes así. Yo compro oro. Uy, no, quita. Qué bien lo pasamos con Shailies. Es la hija que nunca hemos tenido. Este es el colmo. Ay, Pachito, tú estás celoso porque tus papis me dan su cariño a mí. A mí eso me da igual, yo lo que quiero es su pasta. Ahí está, ama. Bueno, los regalos de Shailies me encantan, ¿eh? De verdad. Pero, ¿y a vuestro hijo más querido, eh? ¿A él no le vais a dar nada? Hombre, faltaría más. A tu hermano siempre le mandamos una buena cantidad de dinero todos los meses. Esto es pa' mear y no echar gota. Yo aquí con una pizza de microondas y mis padres se llevan a Shailies de mariscada sin avisarme. Pachito, ya estamos acá en casa. Hijo mío, después de conocer a Shailies, tu mamá y yo hemos estado pensando. Pachi, estos días te hemos hecho muy poco caso, así que para compensarte te vamos a hacer nada menos que cinco regalos de boda. ¿Cinco? Bueno, con cuatro ya tendría suficiente, pero bueno, ya que estamos. Bueno, Shailies nos ha contado qué es lo que más ilusión te haría en el mundo. Así que tu mamá y yo hemos decidido poner dinero para traer aquí a los cinco hijitos de Shailies. ¿Qué? ¡Ay, mira, se ha puesto blanco de la ilusión! Ay, a nosotros también nos alegras ser haitites, ¿eh? Y sobre todo después de hacernos a la idea de que contigo sería imposible. Súper chévere, Pachito. ¡Los cojones! A ver, gaitas, que la boda fue una farsa, lo hicimos por conveniencia. Pero ¿cómo tú puedes decir eso, Pachito? Con lo que nos queremos. Te vas a decir que lo que siente mi corazón por ti es falso. Pero, hijo, ¿cómo puedes hacerlo esto a Shailies con lo que te quiere? Que no, mamá. A ver, ¿me tenéis que creer? Sí, hombre. Te vamos a hacer caso a ti antes que a Shailies. Venga, cariño, vamos a hacer el papeleo para traer aquí a tus hijitos... Bueno, a vuestros hijitos. Bueno, Pachito, que no te dé una descompostura, ¿eh? Ah, ya verás que bien nos arreglamos. Yo sigo durmiendo en mi habitación. Mis hijitos en literas en la tuya. Y tú duermes acá en el sofá, a la mar de chévere, ¿o qué? Esta serie no me gusta. Da una imagen distorsionada de los bilbainos. Que si somos unos chulos, unos fantasmas, siempre obsesionados con Bilbao y el Athletic... Oye, Azcuna, que estaba en el baño y se me ha caído el cuadro que tienes en la pared. No te preocupes, déjalo ahí. Junto a la maqueta tamaño natural de esa mamá es barrio. Un alcalde de Bildu y un compañero se han quedado colgados del balcón al intentar quitar la bandera española de su ayuntamiento. ¿Cómo quieres que acaben? Si quieres que caigan sobre la concejala del PP, llama al 900 525 791. Si quieres que la del PP los salve, si piden la desaparición de ETA, llama al 900 525 792. Y si quieres que caigan sobre Arnaldo o Tegui, llama al 900 525 793. En breve emitiremos la más votada. Audífono integrado. Pelvis reforzada. Prótesis articulada de titanio. Varices eliminadas. Después de Robocop llega... Roborbón. El héroe del 23F. Mitad máquina, mitad monarca. Todo campechanía. ¿Por qué no te callas? Roborbón lucha contra sus más temibles enemigos, los periodistas. Vosotros queréis ponerme en una caja de pino, pero con las mejoras que me han puesto, tenemos Juan Carlismo para 100 años. No mal que le va a sentar a Leticia Godas. Con una tecnología de vanguardia preparada para cumplir una gran misión. Venga, Juan Carlos, tú puedes hacerlo. Tú puedes ir a esquiar a Baqueira. Y con estas rodillas reforzadas me voy a pegar unos slalons de campeonato. Necesito que Silis caiga mal a mis padres. Así me libraré de los cinco latinos. Sí, sí, pero ¿qué pintas? Dime en todo esto. ¿Ves estas fotos? Noviados, noviados, engaños, infidelidades. Siempre hay truco. Un punto de vista adecuado, un teleobjetivo y ¡tas! Dos amigos que se están dando las buenas noches, de repente parecen dos amantes dándose el lote. ¡Ah! Así me entiende. ¿Quieres que Silis y yo con unas fotos parezca que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Esto no está bien, amigo Pachi. ¡Azim tiene una ética! Toma, 300 euros. Silis, eh, qué bonito. Sí, sí, qué bonito. Ay, ¿pero qué haces, hijo? Estaba mirándote el collar. Es perfecto para empeñarlo. Eh, Silis, eh, creo que tengo algo en el labio. ¿Puedes mirármelo? ¿Vos cerca? ¿Vos cerca? ¿Vos cerca? ¿Vos cerca? Perfecto. Ni el condelequio y Mar Flores lo hubieran hecho mejor. Ahí lo tenéis. Recién casados y a las primeras de cambio me engaña con otro. ¿Qué? Estas fotos lo dicen todo. Cariño, esto no tiene excusa. ¿Cómo es posible que hayas podido tratar tan mal a esta mujer para echarla en brazos de otro? ¿Qué? Lo que oyes, hijo. Una chica tan maja como Silis con un marido que le da todo lo que necesita. No tiene que ir fuera a buscar lo que no tiene en casa. Vale, Gaitas. Soy un cabrón. Por eso no es bueno que traigáis a los niños aquí. No estoy preparado para ser un buen padre. Nosotros tenemos que pensar sobre todo en Silis. Y además que nos apetece malcriar a unos nietos, ¿verdad? Ya están viniendo para aquí. No puede ser. No. No. ¡No! Tranquilo, Pachi. ¿Quieres que te prepare una infusión de patata para relajarte? Flores. Alex. ¡Qué pesadilla! He soñado que me tocaba una VPO y me iba allí a vivir solo. Y luego conocí a una chica latina con la que me casaba. Y se traía a sus cinco hijos para vivir conmigo. Y estaba el dependiente de un kebab que se parecía a ti, Alex. Mucho no se parecería. Un donos tierra como yo no pisa un kebab ni loco. Habiendo heladerías mucho más sanas y limpias. ¡Joder! Esto parece el final de los serranos. Es como si hubiera soñado una serie de televisión completa. Bueno, pero eso ha sido todo un sueño. Aquí seguimos los tres viviendo en Bilbo. Menos mal que seguimos juntos. Sobre todo porque con vosotros ya no necesito chacha latina. ¡Hala! Hacerme algo de comer que las pesadillas me dan hambre. Y pensaba que no podía haber nada peor que tener nuevo alcalde en Donosti. Señora, tengo los resultados de las pruebas y siento comunicarle que su marido está involucionando. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cómo? ¿Que está para atrás? Pero en el momento de... No, 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 es mucho más serio. Está retornando a su fase de mono. Es el síndrome paquirrín. Nace normal, es un niño hasta guapo y de pronto empieza a convertirse en mono. ¿Ha notado exceso de vello o exceso de líbido? Vamos, que esté todo el día más salido que un mono. Bueno, sí, ha salido desde que le conozco, por eso me casé con él. Y luego exceso de vello, pues la verdad que no he notado nada. A veces la causa de la involución suele ser el contagio. Sus amigos son muy, ¿cómo decirlo? Primitivos. Descríbanmelos. Punga. Típica respuesta de mono. Pero, pero, ¿me estás involucionando? ¿Con quién? No, eso es lo que le estoy contando. Me gustaría hacer unas pruebas. Por favor, si me acompañan, colóquense aquí. Pero, ¿desde cuándo dices un gato, hombre? Bueno, pero porque salí el otro día. Hombre, por favor, si esto no ha hecho nunca. Tranquila, 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 no pasa nada. Paciencia, paciencia. Pónganse aquí, por favor. ¿Me tengo que desnudar ya? No, 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 no tiene nada que ver con eso. Bien, la involución lo que hace afecta a los dedos prensiles. A ver, ¿cuáles son? Bueno, es igual, el caso es que se atrofian, se atrofian y son incapaces de realizar tareas determinadas. Por ejemplo, intente... ¿Ya tiene que dejar de comer con las manos? No, 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 por favor, intente bajar la tapa de este váter. ¿No se puede? Ay, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, 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 no. Ya está, ya está. No va. ¿Pero por qué? Pero por eso te la dejas siempre levantada. Que me pasas las manos. Ay, no me lo puedo creer. No, se lo explico. Sus dedos se han adaptado a funciones básicas. El mando a distancia, la cerveza, la cerveza, sí. Por favor, intente abrir esta lata de cerveza. Si la abres con la boca ¿Ves? No ha funcionado Exacto Siéntense por favor Siéntense Lo de la tapa del váter Es que como lleva así toda la vida Pues pensaba que no era ningún problema Es que simplemente ¿Puedo saltarlo ya doctor? Sí, sí, por supuesto No se preocupen ¿No quieres un traguito? Pues sí, cada ocho horas Venga, pues adelante Supongo que ya habrá empezado a gruñir Cuando se excita Cuando un partido de fútbol Cuando la ve a usted Por supuesto ¿Qué tipo de gruñidos? Bueno, ahí se excita más allá Pues gruñe No, me extraña No hay más que verlo Hace así Como un cerdo Claro Y luego hace ¿Coincide? Bueno No, algo así ¿Coincide? Bueno Eso lo hace cuando Cuando quiere conseguir algo de Ah, de acuerdo Bien Yo puedo curarle Lo único Por favor Tápese los oídos Gracias Yo puedo curarlo Pero perderíamos una oportunidad perfecta Para follar No, no, no Perdón ¿Qué quiero decir? Me dejaría usted Invitarla A un plátano No, no, no A cenar A cenar Quiero decir A cenar ¿Puedo abrir ya los ojos? Oh, Dios mío Sí ¿Qué le invito? Me ha contagiado Javi, Javi Deja de hacer el mundo Un aplauso para verte y flipi Chicos Madre mía Madre mía Chicos Las tres opciones Las tres opciones que teníais eran Estrellarse encima de la concejala del PP Que ella los salve A cambio de que pidan la desaparición de ETA O que caigan encima de Arnaldo Otegi Y aquí tenéis la que habéis votado la mayoría de los espectadores Fíjate Tanto decir que no pueden ni verse Y ahí están Los de Bildu revolcándose con la del PP Los de Bildu querían abrir nuevas vías de comunicación con el PP Pero pensaba que se referían a otra cosa Pero no se dan cuenta de lo que ha pasado Me han atacado Esta gente ha vuelto a las randadas ¿Qué? Yo que me habéis jodido dos costillas A ver si al menos puedo sacarle provecho político Bueno pues todo ha acabado bien Se han salvado dos vidas Y los del PP ya tienen excusa para quejarse Diez años más por lo menos Chicos a vosotros Lo de los políticos os parece involución O estancamiento evolutivo Hombre Yo creo que ahora mismo Es estancamiento evolutivo Y hace un tiempo ya Llevan un estado de involutivo O sea las dos cosas Las dos cosas Sí, sí Bueno lo que está claro es que hacia adelante No van Bueno seguimos con el programa Que el programa mucho Esto sí que se hace largo Y no mi mandato Por algo nunca les he dado el tambor de oro En fin ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Hombre Siempre puedes venirte a vivir a Bilbao No sé Yo he sido de unos tierra de toda la vida Sí lo sé Pero estoy seguro de que si buscas muy en tu interior Encontrarás a un Bilbao de pura cepa Sígueme Y te enseñaré cómo Hay un Bilbao en ti ¿Tú crees? Hay un fantasma en ti ¿Estás seguro? Quítate el puto fular Y vente a somera a chiquitear Si a un andaluz pudimos adoptar Es que hay un Bilbao en ti Venga chico, tú puedes hacerlo Hay un Bilbao en mí ¡Que se oiga en guecho! Hay un Bilbao en mí Pues algo, ahora que ya eres Bilbao Y no tomo a mi papeleta Y a botarme Las chorradas que hay que hacer Para mantener la mayoría absoluta ¿Qué? Las que ya ni te acuerdas De cuando eras alcalde de Donostia ¿Alcalde? No Yo no era alcalde de Donostia ¡Yo era Donostia! Bueno, ¿por qué esto ha sido todo, chicos? ¿Me lo habéis pasado bien? Muchas gracias Yo me lo he pasado muy bien Muy bien, muy bien Yo me voy súper contento Además ahí oliendo cerveza Que ya cuando salga ahora por la noche Ya voy a comprarlo al medio Ya estás preparando Yo ya me quedo aquí Seréis bienvenidos Me viene bien Bueno, pues un aplauso para Marta y Flippi Gracias Y vosotros Sed malos y felices Y a ser posible Las dos cosas al mismo tiempo ¡Nos vemos! ¡Aguz! Vas más arriba, ¿verdad? Sí Y me estoy viniendo arriba Vamos al séptimo Y dentro de un momento Te voy a llevar al séptimo cielo Nos estoy más cachando Que un palomantelo Pues parece que El tiempo está cambiando, ¿eh? Como que hace más frío Yo tengo calor Le he hecho calor Joder, qué ganas tengo De ponerme en pelotas Yo me muero Por hacerte un traje de saliva Bueno, bueno, bueno Vaya temporada otra vez En la Leti, ¿eh? Otro año que le está costando arrancar Arrancar eso Arrancar Me tienes que arrancar El tanga con los dientes Lo que tú quieras Te voy a poner mirando para la beca ¡Ay! ¿Cuánto? Yo me bajo aquí, ¿eh? Vale Vete haciéndome la sopa Y acuesta al crío, ¿eh? Vale, cariño Pero no tardes tanto como ayer, ¿eh? Que ya sabes Que luego se te enfriá la cena ¿Qué? No tardes tanto como ayer No tardes tanto como ayer No tardes tanto como ayer Gracias por ver el video.